Ritmo, pasión y sentimiento, con mi ángel, ¡ay qué bonito! ¡A mi hijo y mis hijas, con mucho cariño, los quiero de verdad! No puedo más, ni lo que dar, al cielo de su allá no está, como aguantar la zona, luego al inmenso, que vuelvas ya, no puedo más, milagros no hay. Y sin sus huesos, nada es igual, sin soportar, lo que hace mal, muero indefenso, que vuelvas ya, no me digan que no, tenme sus besos, no me digan que no, habrá regreso. ¡A mi hijo y mis hijas, con mucho cariño, los quiero de verdad! Y esto es para vos mi amor, que recuerdos, y que recuerdos amor. Fernando González, gracias. No puedo más, ni lo que dar, al cielo de su allá no está, como aguantar la zona, luego al inmenso, que vuelvas ya. No puedo más, no puedo más, milagros no hay, y sin sus huesos, nada es igual, sin soportar, lo que hace mal. No puedo más, milagros no hay, y sin sus huesos, nada es igual, sin sus huesos, no me digan que no, habrá regreso, no me digan que no, que no, que no. No me digan que no, que no, que no, que no, que me muero sin su amor. No me digan que no, 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 que no. Gracias.